Anteriormente en mamá. ¡Ay, por Dios, qué! Estoy en medio de una lección de tenis. Mi mamá fue arrestada y necesito dos mil para la fianza. Dios, Christy, ¿apostaste el dinero de Adam? Así es. Y luego llamé a Jill. ¿Y también apostaste el dinero de Jill? La semana pasada aposté y perdí cuatro mil dólares de mis amigos y dejé a mi mamá en una celda. Oh, Jill, tengo un poco más del dinero que te debo.